¿Qué tal? Buenas tardes. Siendo las 14 horas con 38 minutos del día jueves 12 de septiembre del año 24, damos inicio a la sesión número 14 de la Comisión de Diricia de Responsabilidad Patrimonial, por la cual le pido a la Secretaria, tome lista de asistencia. Muy buenas tardes, con su permiso, Rigoberto González Gutiérrez. Presente. Perdón, Gerardo Pérez Martínez. Presente. Rigoberto González Gutiérrez. Presente. Óscar Hernández Martínez. Presente. Karina González Pérez. Presente. Francisco Javier Aceves Saldrete. Justifico. Le informo que estamos presentes cuatro de cinco ediles. Es cuanto. Perfecto, secretario. Habiendo corum, los acuerdos que se toman en esta comisión se dan por válidos. Le pido, secretario, continúe con el orden del día. Con su permiso. Punto número uno, registro de asistencia y declaración de corum. Punto número dos, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres, a través del oficio JPYJ-01 diagonal cero noventa y cuatro, diagonal dos mil veinticuatro, suscrito por el ciudadano Salvador Navarro Cortés, jefe de Parques y Jardines, donde informa que se presentó el ciudadano Andrés Rafael Guzmán Fernández, haciendo la mención que el día dieciséis de abril del año en curso, por la avenida Ricardo Alcala, esquina con Mariano Azuela, se percató que tenía un cristal roto de su camioneta Odisei dos mil tres, minivan cinco puertas tipo sedán. El cual recibió un impacto con una piedra en el vidrio trasero por parte del personal de jefatura, el ciudadano Francisco Javier Becerra Rodríguez, con el número de checador tres mil trescientos setenta y siete. Mientras hacía trabajos de poder limpieza con una desgrosadora en el camellón, por lo que solicita se le pague el daño con la cantidad de seis mil pesos. Punto número cuatro. Mientras hacía trabajos de poder limpieza con una desgrosadora en el camellón, por lo cual anexa cotización de dos mil pesos con IVA. Punto número cinco. A través del oficio suscrito por el ciudadano Mario Alberto Cortés González, accidentado, entregado el cinco de julio del dos mil veintitrés, donde expone que cerca de las siete cuarenta y cinco horas rumbo a flocar automatriz, mientras circulaba por la calle de Nato Guerra, frente al número seiscientos diecisiete, en la motocicleta MB Mamba dos mil ciento veinticinco dos mil diecisiete, de su hermana, la ciudadana Claudia Cortés González, cayó en un bache muy profundo cubierto de agua, por lo que solicita a esta comisión paga los daños a la motocicleta que ascienden a doce mil quinientos noventa y cinco pesos, según la cotización anexa. Punto número seis. Propiedad de Tepa Bus S.A. de C.B., el cual recibió un impacto con una piedra en una ventana corrediza por parte del ciudadano Carlos Luna Ponce, con número de checador tres mil doscientos ochenta y uno, mientras hacía trabajos de poda y limpieza con una desbrozadora en el camellón, por lo cual anexa cotización de mil doscientos pesos sin IVA de una ventanilla corrediza izquierda. Punto número siete. Punto número seis. 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 se relata que el ciudadano José Manuel Cortés Loza, técnico especializado chofer, mientras llenaba tambos de agua para los arruañiles que estaban trabajando en el parque ubicado por la calle Tucana en la colonia Guilillas, al darse en reversa no se percató que estaba el poste hasta escuchar el golpe, mismo que es un poste de metal cónico circular de 5 metros con un valor de 500 pesos y un faro del 10 Olimpia de valor de 7.250 pesos, por lo que solicita se trate el asunto en la Comisión de Responsabilidad Patrimonial para deslindar responsabilidades. Punto número 12. Por medio del oficio y suscrito por el ciudadano Vicente Jesús Martín Muñoz, entregado a la sala de regidores el día 20 de mayo del 2024, donde reporta que aproximadamente a las 10.15 am, debido a una reparación de una habilidad inconclusa rumbo a la Universidad Nueva Ciencia, dando vuelta por el camellón sobre avenida Gómez Morín, donde se golpearon las dos llantas delanteras, causando una bola en cada una, por lo que pide a la Comisión de Responsabilidad Patrimonial que pague lo referente al daño por el accidente e incluye una cotización por el reemplazo de las dos llantas por 11.832 pesos. Punto número 18. A través del oficio JPYJ-01-128-2024, suscrito por el ciudadano Salvador Navarro Cortés, jefe de Parques y Jardines, donde informa que se presentó el ciudadano José Luis Alba González, haciendo la mención que el día 16 de mayo del año en curso, aproximadamente a las 12.00 pm, por el camión de arroyo se percató que tenía un cristal roto de la puerta izquierda de su camioneta Ram 702.020 picado, propiedad de empresa Procola S.A. de C.B. Roto por el ciudadano Carlos Luna Ponce con el número de checador 3.281, mientras hacía labores de limpieza y poda con una desgrosadora, por lo cual anexa cotización de 1.900 sin IVA y solicita que se ha pagado del mismo. Punto número 14. Mediante el oficio OIS.1140-2021-2024, suscrito por el ciudadano José Jesús Landeros Cortés, titular del órgano interno de control, donde da respuesta al oficio 59-11-2021-2024, donde esta comisión solicita investigar respecto al servidor público que remolcó el vehículo Jetta A4 color blanco el pasado 11 de octubre de 2023, visto en la comisión número 12 de responsabilidad patrimonial, y donde se dictamina que dicho vehículo fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado debido a que contaba con reporte de robo número 20-101-2-32 del día 12 de octubre del 2020, en el municipio de Cihuatlán, Jalisco, lo anterior bajo mando y conducción de un agente del Ministerio Público. Punto número 15. A través del oficio JPYJ-01-206-2024, suscrito por el ciudadano Salvador Navarro Cortés, jefe de Parques y Jardines, donde informa que se presentó la ciudadana Iliana Carina Ramírez Martín, haciendo la mención que el día 27 de febrero del año en curso, a las 11.30 pm, iba pasando por la avenida González Carnicerito, cuando cae una rama de una palma en el cristal delantero del vehículo Honda Corp 2009, mientras el trabajador, el ciudadano Víctor Manuel López Patiño, con número de checado 566, realizaba la borde poda y limpieza en el lugar, por lo cual anexa cotización de 4.060 pesos neto de un parabrisas, con el fin de que sea pagado el tallo. Punto número 16. Mediante el oficio, el ciudadano Diego Hernández Venegas solicita apoyo para sustituir un neumático deportivo frontal derecho con valor de 4.474.82 con IVA debido a que mientras circulaba por la calle artículo 115 entre Matamoros y Paso Caro Galindo en su vehículo X, cinco puertas MW tipo vagoneta cayó en un hoyo por el mal estado de esa calle. Punto número 17. Mediante el oficio, la ciudadana Alejandra Íñiguez Velázquez solicita apoyo para reparar los daños a la parte de abajo de su vehículo del lado izquierdo, esto con un costo de 2.570 sin IVA, debido a que mientras circulaba por la calle Santa Isabel, al cruzar la calle Santa Teresita, su vehículo de marca Renault 2005 cayó en un hoyo por el mal estado de esa calle. Punto número 18. A través del oficio JPYJ-01-264-2024, suscrito por el ciudadano Salvador Navarro Cortés, jefe de Parques y Jardines, donde informa que se presentó la ciudadana Carla Patricia Barba Jauregui, haciendo la mención que el día 25 de julio del año en curso, a las 2.15 pm, iba pasando por el circuito interior, cuando una piedra golpeó su cristal delantero del vehículo, Odisei Honda Plata Minivan 2014, cinco puertas, mientras el trabajador, el ciudadano Rosalio Vivanco Cedillo, con número de checador 2.823, mientras realizaba labor de poda y limpieza con desgrosador en el lugar, por lo cual anexa cobro del seguro por 661.10 sin IVA, con el fin que se ha pagado el daño. Se anexa documentación del dueño y del vehículo. Punto número 19. A través del oficio JPYJ-01-265-2024, suscrito por el ciudadano Salvador Navarro Cortés, jefe de Parques y Jardines, donde informa que se presentó el ciudadano Humberto Torres Mesa, haciendo la mención que el día 23 de julio del año en curso, a la 1.15 pm, mientras estaba en PBA de González Gallo, cuando se percató que tenía el cristal medallón roto, del vehículo Doger a Vagoneto 2011, cuatro puertas propiedad de la empresa Moral SADCB, mientras el trabajador, el ciudadano Juan Miguel Padilla Martín, con el número de checador 578, mientras realizaba labor de poda y limpieza con desgrosador en el lugar, por lo cual anexa cobro del seguro por 1.534 pesos neto, con el fin de que sea pagado el daño, se anexa documentación de la empresa dueña del vehículo. Punto número 20. A través del oficio JPYJ-01-266-2024, suscrito por el ciudadano Salvador Navarro Cortés, de jefe de Parques y Jardines, donde informa que se presentó la ciudadana Ana Teresa Vázquez Martín, haciendo la mención que el día 8 de julio del año en curso, a la 1.00 pm, mientras estaba estacionada por la avenida Ricardo Alcalá, cuando una piedra quebró el cristal trasero del lado del conductor del vehículo Yaris Toyota Motor Sedán 2017 de cuatro puertas, mientras el trabajador, el ciudadano Martín Rodríguez de la Torre, con número de checador 456, realizaba labor de poda y limpieza con desgrosador en el lugar, por lo cual se anexa cotización por 2.700 pesos, con el fin de que sea pagado el daño. Punto número 21. Puntos varios. Punto número 23. Muchas gracias, secretario. El orden del día está puesto a discusión de ustedes. ¿Están de acuerdo en que se haya aprobado un favor de levantar su mano? Se ha aprobado por unanimidad. Y continuamos con el siguiente punto. Igual, les comento que previo a tuvimos una mesa de trabajo con ustedes, donde se vieron todos y cada uno los puntos, donde se acordó por parte de esta comisión dar respuesta a las solicitadas por los ciudadanos en su reparación del daño. Para no leer nuevamente la totalidad de cada uno de estos puntos, sí me gustaría, secretario, que leyera el resultado de cada una de las respuestas que se dio a las peticiones en base a la bitácora que se levantó para que sea transcrita en los acuerdos tomados por esta comisión. Si están de acuerdo, favor de levantar su mano. Adelante, secretario. Muy bien. Punto número 3. Quedaría que se autoriza a pagar la cantidad de 3 mil pesos al ciudadano Andrés Rafael Guzmán Fernández por daños ocasionados a su camioneta Odyssey 2003 por contar con el soporte de que dicho cristal tiene un valor de 3 mil pesos. Es cuanto. Gracias. Con el siguiente punto le pediría que dé lectura de todos los puntos. ¿No quieres que votemos? De acuerdo. Vámoslo votando. Si están a favor de que se haga la reparación del daño en dicha cantidad al ciudadano antes mencionado, a favor de levantar su mano. Se aprueba. Adelante, secretario. Con su permiso. El punto número 4. Quedaría el acuerdo de la siguiente manera. Se autoriza a pagar la cantidad de 2 mil pesos al ciudadano Pedro Rodríguez Lozano por daños ocasionados a su camioneta Nissan Versa 2014. Es cuanto. Si están de acuerdo, regidores, en que se cubra la reparación del daño de dichos ciudadanos, ¿a favor de levantar su mano? Se aprueba. Adelante, secretario. Con su permiso, el acuerdo correspondiente al punto número 5 sería, se autoriza, perdón, se niega el pago solicitado al ciudadano Mario Alberto Cortés González en virtud que no coincide la fecha del accidente con la atención médica recibida. Bien, quienes estén de acuerdo en dicha resolución por parte de esta comisión, a favor de levantar su mano. Se aprueba por unanimidad. Adelante. El acuerdo del punto número 6 sería, se autoriza a pagar la cantidad de 1 mil 200 pesos al ciudadano Sergio Rentería Echeverría por daños ocasionados al camión Mercedes Boxer Off 2015. Es cuanto. Gracias. Quien esté a favor de que se le haga la reparación por dicha cantidad a dicho ciudadano, a favor de levantar su mano. Se aprueba. Con su permiso, el acuerdo del punto número 7 quedaría, se autoriza a sancionar al empleado del ciudadano Rubén Velásquez Carmona por daños ocasionados a la camioneta 305 de ecología cubriendo el 20% del gasto total correspondiente a 5 mil pesos. Es cuanto. Bien, quienes estén de acuerdo en que se le ponga esta sanción al empleado del gobierno municipal en la cantidad antes mencionada, a favor de levantar su mano. Se aprueba. Gracias. Siguiente punto corresponde al acuerdo número 8, que se menciona que se autoriza a pagar la cantidad de 2 mil pesos por daños ocasionados al edificio de AMSPAC. Es cuanto. Quien esté a favor de esta resolución, a favor de manifestarlo levantando su mano. Se aprueba. El siguiente punto sería el 9, se autoriza a pagar la cantidad de 11 mil 794 pesos al ciudadano Ricardo Franco Anaya por daños a su motocicleta, de la misma manera se turna al órgano interno de control para su investigación. Quien esté a favor de que se le cubra al ciudadano Ricardo Franco Anaya en dicha cantidad, a favor de manifestarlo levantando su mano. Adelante. Se aprueba. Siguiente punto corresponde al punto 10 y el acuerdo que daría que se autoriza a dar seguimiento al punto número 10 del orden del día turnado a la jefatura del ramo 2033 para generar información sobre la empresa que realizó la obra mencionada en este punto, de ser posible para que se cubra la cantidad solicitada por daños al ciudadano Héctor García Ciordia por parte de la empresa. Gracias. Quien esté a favor de la resolución tomada por esta comisión, a favor de levantar su mano, se aprueba a seguir oficio. Adelante. Punto número 11. Queda como se autoriza a sancionar al empleado el ciudadano José Manuel Cortés Loza por daños ocasionados a un poste cubriendo el 20% del gasto total correspondiente a 7 mil 250 pesos. Quien esté a favor de que este empleado del ayuntamiento cubra dicha cantidad solicitada por esa comisión, a favor de levantar su mano. Se aprueba. Adelante, secretario. Siguiente, corresponde al punto número 12. Queda como se autoriza a pagar la cantidad de 8 mil 200 pesos y no la cantidad de 11 mil 832 pesos al ciudadano Vicente de Jesús Martín Muñoz. En virtud que se realizó análisis de los costos y la empresa ProDynamics.com tiene a la venta dos llantas de las mismas características en el precio que se autorizó a pagar por daños ocasionados a su vehículo. Es cuanto. Gracias. Quien esté a favor de que se le cubra la cantidad de 8 mil 200 pesos y no 11 mil 832 al ciudadano Vicente de Jesús Martín Muñoz. En virtud de los tratamientos antes manifestados, a favor de levantar su mano. Se aprueba. Adelante, secretario. Con su permiso, punto número 3. Se autoriza a pagar la cantidad de 1 mil 900 al ciudadano José Luis Alba González por daños ocasionados a su camioneta Ram 700 2020 Picado. Es cuanto. Les pregunto, regidores, ¿están de acuerdo en que se le cubra a dicha cantidad al ciudadano Salvador Navarro Cortés por el quebrado de su vidrio? A favor de levantar su mano. Se aprueba. Adelante. A ver. No es a Salvador Navarro Cortés. No, perdón. Es a Luis. Ajá. A José Luis Alba González. Gracias. Adelante. Seguimos en punto 14. Se recibe el informe por escrito del ciudadano José de Jesús Landeros Cortés solicitado previamente por esta comisión. Se recibe oficio. Adelante. No se vota porque nada más se recibe el oficio. Adelante, secretario. Siguiente punto, punto número 15. Se autoriza a pagar la cantidad de 3 mil 500 pesos y no la cantidad solicitada por la ciudadana Iliana Carina Ramírez Martín en virtud de contar con el soporte legal que el precio del cristal es de la cantidad antes mencionada por daños ocasionados al vehículo Honda Accord 2009. Bien, les pregunto, regidora, si están de acuerdo en que se le cubra a la ciudadana Iliana Carina Ramírez Martín dicha cantidad por los motivos antes manifestados por el secretario. Se aprueba. Adelante, secretario. Punto número 16. Se autoriza a pagar la cantidad de 2 mil 375.68 pesos al ciudadano Diego Hernández Venegas en virtud de contar con el soporte legal que el precio es de la cantidad antes mencionada por daños ocasionados al vehículo X15 Puertas MBW tipo vagoneta. Es cuarto. Bien, igual se les pregunta, regidora, si están de acuerdo en que se le cubra dicha cantidad a este ciudadano Diego Hernández Venegas por los motivos antes expuestos, a favor de levantar su mano. Se aprueba. Adelante, secretario. Con su permiso. Punto número 17. El acuerdo que daría se autoriza a pagar la cantidad de 2 mil 570 sin IVA a la ciudadana Alejandra Ññiguez Velázquez por daños a su vehículo Renault 2005 Escuata. Igual se les pregunta, regidora, si están de acuerdo en que se le cubra dicha reparación a esta ciudadana por los daños ocasionados a su vehículo. Quienes estén a favor de hacerlo manifiestan levantando su mano. Se aprueba. Con su permiso. El acuerdo correspondiente al número 10.18 se quedaría, se autoriza a pagar la cantidad de 661.10 sin IVA a la ciudadana Carla Patricia Barba Jauregui por daños ocasionados al vehículo Odyssey Honda Plata Minivan 2014 Escuata. Gracias. Quienes estén de acuerdo en que se le cubra la cantidad de 661 pesos con 10 centavos a la ciudadana antes mencionada, favor de levantar su mano. Se aprueba. Adelante, secretario. Con su permiso. El acuerdo correspondiente al punto número 19 quedaría, se autoriza a pagar la cantidad de 1.534 pesos al ciudadano Humberto Torres Mesa por daños ocasionados al vehículo Doye H100 Vagoneta 2011 Escuata. Bien. Quienes estén de acuerdo en que se le cubra la cantidad de 1.534 pesos al ciudadano antes mencionado, favor de levantar su mano. Se aprueba. Adelante, secretario. Con su permiso. El acuerdo del punto número 20 se autoriza a pagar la cantidad de 2.000 700 a la ciudadana Ana Teresa Vázquez Martín por daños ocasionados al vehículo Yaris Toyota Motor Sedán 2017 Escuata. Gracias. Quienes estén de acuerdo, regidores, en que se le cubra la cantidad de 2.700 pesos al ciudadano antes mencionado, favor de levantar su mano. Se aprueba por unanimidad. Adelante, secretario. Con su permiso, punto número 21, puntos varios. Les pregunto, regidores, si tienen algún punto vario que hacer en esta comisión. No hay. Adelante. Bueno, en virtud de que creo que posiblemente es la última comisión que tendremos de esta administración, sí me gustaría ver la manera de, por los trabajos que ya vimos en el transcurso de esta administración, pues dejarle al sucesor presidente de esta comisión, se puede decir que una tarea previa es realizar algunas reglas de operación o buscar algunas estrategias que creo que hacen falta para poder la continuidad de seguimiento y cubrir con todos estos solicitudes o requisitos que han estado, que llegaron en esta administración y estoy segura que posterior a esto van a seguir llegando. Totalmente de acuerdo, coincido con lo que manifiestas. Yo creo que sí se tiene que hacer un reglamento. Totalmente de acuerdo. En el que se especifique cuáles son los requisitos para poder hacer uso de este derecho de solicitar al gobierno municipal la reparación del daño. Es muy escueto, la verdad es que sí, es mucha tarea la que se tiene que hacer. Y bien, yo igual agradecerles a todos ustedes haberme acompañado en esta comisión. La verdad, se trabajó muy bien y bueno, desearles lo mejor en las próximas tareas que tenga cada uno de ustedes. Por mi parte, es todo. ¿Alguien más quiere manifestar? Adelante. Muy bien. Punto número 22, clausura. Bien, siendo las 3.15 horas con 4 minutos del jueves 15 de septiembre del año 2024, se da por concluida esta sesión número 14 de la Comisión Edilicia de Responsabilidad Patrimonial. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias.